¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el San Luis y el Tijuana por la jornada 4 de la apertura de la Liga MX este viernes 19 de Julio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. El San Luis viene de perder con el Pachuca 2 a 0 y ahora buscará los 3 puntos jugando de local, pero al frente estará el Tijuana, que viene de ser goleado por el Cruz Azul 3 a 0, los Yolos buscarán recuperarse y sumar puntos de visitante. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 7pm, para Estados Unidos a las 6pm tiempo del Pacífico y a las 9pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por ESPN y por Disney+. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 4 de la apertura de la Liga MX nos trae un partidazo entre el San Luis y el Tijuana. La jornada 4 de la Liga MX nos trae un partidazo entre la Liga MX nos trae un partidazo entre la Liga MX nos trae un partidazo entre la Liga MX.